Gracias, señora presidenta. Señor Serrano, dado que es usted hoy el protagonista de este debate, fíjese, un debate que no por anunciado, puesto que este debate, la primera temporada ya la tuvimos el 17 de diciembre del año 2020, no es sorprendente. Fíjese, hemos oído esta mañana que queremos transformar el Salón de Plenos en el Salón de Sorteos y Apuestas del Estado o transformar este Salón de Plenos o esta Cámara en un ordenador cuántico en el cual los diputados seamos simplemente contables de una serie de puntuaciones. Pues bien, no por sorprendente, deja de ser poco serio un debate de estas características. Bien, por cierto, también le agradezco el que haya estado recibiendo a los asistentes que van a asistir ahora al debate de la próxima proposición de ley, que obviamente, como base referencia a delitos de odio, creo que todos estaremos de acuerdo, el morano, como usted y yo estamos en contra de los delitos de odio, que será una proposición de ley que saldrá por unanimidad de esta Cámara. Bien, señores y señores diputados, yo creo que este debate, que ya tuvimos, como he dicho antes hace ya un tiempo, tiene una conclusión por parte del Grupo Popular muy clara. Ya lo dije entonces, no hemos cambiado. Vamos a mantener la misma postura. Hagamos caso a Europa. Hagamos caso al señor Reinders, comisario de Justicia de la Unión Europea. Hagamos caso a las cuatro asociaciones, señor García, las cuatro asociaciones que se reunieron con el comisario. Por cierto, ya sé que una de ellas con la boca pequeña lo pide, pero a las cuatro que también lo piden. Y es simple y llanamente una cosa. Los jueces han de ser elegidos por los jueces. Simple y llanamente. Esa es la posición que mantiene el Grupo Popular. Por eso, como usted comprenderá, no es entendible, bueno, los planteamientos que hoy sustanciamos hoy aquí o los planteamientos de oposición que los grupos de la izquierda, en sus diversas variantes, han tenido respecto al bloqueo o respecto a la elección de los jueces. Y les doy un titular de ayer, diario ABC. PSOE y sus socios, en general, tumban la reforma para que los jueces elijan a los jueces. ¿Qué miedo entiende? Ya sé que el señor García ha dicho lo primero, que la tradicional subconsciente, el control. Ya sé que el señor Sánchez solo quiere el control. Y su antiguo amigo Iglesias también querían el control de los jueces. Pero ese no es el planteamiento de un Estado de Derecho, ni ese es el planteamiento en un sistema europeo como es el sistema parlamentario europeo, señorías. Por cierto, agradezco al señor López que está reunido ahora con una delegación de parlamentarios europeos. Precisamente también uno de los temas que van a tratar es, precisamente, este tema. ¿Qué posicionamiento estamos teniendo en España con respecto a la no elección de los jueces por los jueces? Dicho lo cual. Y para que no me riña el señor Morano porque no hablo de su propuesta de ley. Bien, vamos a ver. Nosotros mantenemos el mismo criterio, como le he dicho antes, y es que el denominado o mal denominado magistrado autonómico no tiene hoy día razón de ser. El planteamiento tiene que ser desde el punto de vista de la elección de mérito y capacidad como marca la Constitución. El señor Gutiérrez de Capida lo decía muy bien. Yo creo que en el artículo 103 de la Constitución ya marca cuáles son los principios de mérito y capacidad para el ascenso en la carrera funcionarial, aplicado a funcionarios y aplicado, lógicamente, también a jueces. Y, por lo tanto, yo creo que este conteo matemático en el cual usted quiere someter a esta Cámara, sinceramente, y especialmente a la Comisión de Justicia, que es algo que el Consejo General Policial puede hacer perfectamente, como ha venido haciendo durante muchísimos años. Por eso, sí que me gustaría aquí traer a colación, en ese debate que tuvimos en la primera temporada, lo que decía el señor López. Que decía así. La independencia de los jueces no es una gracia de los políticos que otorgan a éstos. Es un derecho de los ciudadanos. El ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente y por un juez imparcial, como rezan todas las grandes cartas de derechos fundamentales. Se le decía el señor Gutiérrez de Cavieres, el Greco, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, hasta ahora, ya veremos a ver, la Asociación de Magistrados Iberoamericanos, todo el mundo está pidiendo lo mismo. Escuchemos a la Comisión Europea, que algo de esto tiene que decirnos. Repito, es importante el que los jueces elijan a los jueces. Y es el sistema que hemos puesto encima de la mesa. Por cierto, señor García, esto es muy fácil. Con escuchar a los portavoces parlamentarios nos queda claro todo. El otro día, la señora Gamarra, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, lo decía muy claro. Sí a la renovación con el sistema actual, pero siempre y cuando se comprometa al Grupo Socialista, al Partido Socialista, en modificar la norma para elegir los otros jueces. Claro, es que usted nos pide un auto de fe. ¿Creer a Sánchez es un auto de fe? Compréndame. Es que yo creo que al señor Sánchez no le dice la verdad ni al médico. Entonces, comprenda nuestro temor ante que un planteamiento de renovación donde no esté cumpliendo los parámetros que marca la Unión Europea, pues no nos lo creamos. Y, por último, porque yo creo que hay que tener también otro de los principios, es la economía procesal. Yo creo que los planteamientos que se han puesto encima de la mesa, por parte, lógicamente, de los grupos proponentes, o en este caso el grupo Podemos, Unidas Podemos, van en contra, ya no solamente de lo que le he dicho, es que van en contra de otro tribunal, no es español, no, van en contra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señor Morano. Sí, 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 sí. Que habló, no hace mucho tiempo, de dos parámetros. Respeto a la justicia o a la independencia judicial. Uno que tiene que ver con aspecto interno, la equidistancia con respeto a las partes, y otro externo, que es el que hoy quiero traer a colación. Y que consiste en que los jueces no estén sometidos a órdenes, instrucciones o presiones de otros órganos, en particular de los poderes legislativos y ejecutivos. Todo ello conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho. Para evaluar el cumplimiento de este principio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que hay que examinar el sistema de designación de los jueces, la duración del mandato, la protección de presiones externas y la apariencia de independencia. Señorías, esto es una Cámara Legislativa política elegida por los ciudadanos. Por lo tanto, el que queramos transformar esta Cámara en un elemento, si usted me lo permite, de conteo matemático, no es desrazonable. No es razonable. Yo creo que el planteamiento que se ha puesto varias veces encima de la mesa, por supuesto, siempre rechazado por el ala de la izquierda en el Congreso de los Diputados, y obviamente me queda muy claro que sus planteamientos van a seguir siendo iguales de rechazo, porque ustedes lo único que quieren es el control de la justicia. El control de la justicia. Creo que va en contra de los parámetros internacionales, los parámetros de democracia abierta internacionales, esos que tanto ustedes siempre tienen la gana de sacar. Y creo que ustedes están en una encrucijada permanente, que en algún momento determinado yo creo que claudicarán y que entenderán que cimentar el Estado de Derecho pasa por tener una justicia independiente, cimentar el Estado de Derecho pasa por que nuestros juzgadores sean independientes y, si ustedes me lo permiten, les voy a retrotar algunos de los ejemplos que ya puse en la primera temporada de este debate. Y es que aquí hemos hablado, decía el señor Martínez Abarca, de que, bueno, que si un artículo de prensa decía que si los jueces son más derechos... Mire usted, aquí ha habido jueces de todo signo político, jueces que han ejercido, como decía el señor López, en la primera intervención de la primera temporada, desde la absoluta independencia. Y yo creo que ese es el único legado que podemos dejar a las generaciones futuras, es tener un Estado de Derecho sólido, partiendo de la base de una independencia judicial. El tercer poder tiene que tener una independencia clara y rotunda. Y, por último, señor Morano, he echado de menos a Sabina, releyendo a Sabina, he echado de menos a Sabina. Tengo claro que sabía que usted iba a hacer referencia a algo así y, releyendo su intervención de hace año y pico, he echado de menos a Sabina. Creo que le da más juego a este debate. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Niñez.